¿Otro cumplido para compensar la ausencia de mi marido? No, por favor. No, ¿te equivocas? Yo te lo decía de verdad. Además, no pensaba preguntarte por él. Gracias. Pues debe ser la única persona. Hace un momento una tía, mi tía, no sé, una tía lejana, no me acuerdo el nombre, me lo preguntaba y lo hacía con una carita de pena. Pues Jaime está atravesando el Mediterráneo, camino de Chipre o... Parece que soy la única que se ha acostumbrado a su ausencia. Es duro. ¡Qué hastío! Todas las bodas son iguales, parecen escritas por el mismo autor. Es verdad, siempre lo mismo. Los nervios, la ceremonia, los invitados, la celebración, el que se besen, que se besen. Pero después no te lo cuenta nadie. ¿Te refieres a la noche de bodas? Bueno, a la idealización del matrimonio. Pero sí, ya que lo dices, la noche de bodas se merece un capítulo aparte. Especialmente para nosotras. Bueno, para ellos también es importante, ¿no? Supongo. A ellos nadie les pide que lleguen vírgenes al matrimonio. Así que la mayoría, por lo menos, ya saben a lo que van. Con tanta idealización, las decepciones son inevitables. Da igual que sea la noche de bodas o los días de después. Tienes razón. Nadie nos explica que el matrimonio no es un camino de rosas, precisamente. Aunque yo no tengo queja del mío con Jesús. Aunque te quejases un poco, tampoco sería grave. Deberíamos decirle al autor de las bodas que ponga una norma. Por favor, un día, un día podamos elegir nosotros a nuestra acompañante. ¿No? Un día. Lo que deberíamos hacer es empezar a escribir nosotras nuestra propia historia, sin que nos importe lo que opinen los demás. Prindo por ello. Vamos, que tu hermano es capaz de esperarnos para cortar la tarta. Para lo poco que lo has tratado, lo conoces bien. Bueno, es que Andrés es como un libro abierto. No como Jesús.